Todos estamos construyendo algún tipo de casa espiritual, pero escúchame, yo no puedo vivir en la casa que usted construye, ni usted puede vivir en la casa que yo construyo. Individualmente usted y yo permaneceremos firmes o pereceremos en la casa que hemos construido. Jesús hace referencia a dos clases de constructores, uno prudente porque edificó su casa sobre la roca y el otro insensato porque construyó su casa sobre la arena, y de muchas maneras estos dos constructores se parecen. Jesús no está hablando de paganos o impíos, está hablando de dos categorías de personas que han escuchado sus enseñanzas, o sea, dos seguidores de Jesucristo. Sin embargo, el uno construye sobre la roca y el otro construye sobre la arena. Unos construyen para poder exhibir las cosas materiales que tienen, otros construyen para tener simplemente donde vivir. ¿Qué tal, cómo está? Les saluda Irving Ravelo. En El Amor que Vale, hoy presentamos la primera parte del mensaje, ¿Cómo enfrentar las tormentas de la vida? Ahora con nosotros, el Dr. Adrian Rogers, en la voz del Pastor Lenín de Yanón. Por favor, en su Biblia, busque Mateo 7. Estamos casi llegando al final del Sermón del Monte, y antes de leer unos versículos de este capítulo, permítame subrayar que tenemos un problema muy serio en lo que conocemos como el mundo cristiano. ¿Qué clase de problema? Pues cristianos que abandonan la fe, que se mueren de hambre espiritual. Cristianos que dejan sus iglesias, cristianos que deberían estar erguidos y firmes, están como se dice generalmente, tirando la toalla. Cristianos que se bautizan, asisten por un tiempo a la iglesia, pero cuando surge la persecución, cuando hay problemas, cuando la tentación llega, se desvanecen como por encanto. Pero, son cristianos tipo Alka-Seltzer, los ponen el agua, que representa la realidad de la vida, burbujean alegremente por unos segundos, pero después no queda ningún rastro de ellos, exactamente como el Alka-Seltzer. ¿Conoce usted a personas así? Las hay, y muchísimas, santos superficiales, y la razón por qué no permanecen firmes es que no tienen un verdadero fundamento espiritual en sus vidas, y cuando llegan las tormentas, como no tienen una base firme, desaparecen en la tormenta. Muchos de nosotros conocemos a personas en las cuales pensaremos tan pronto leamos la porción bíblica de hoy. Ya se pudiera ser que muchos de ustedes que me están escuchando no tengan en realidad una base firme y fuerte en su vida espiritual, y piensan que todo está bien. Pero cuando sople el viento fuerte de los problemas y pruebas, se lo llevarán como si fuera una pluma. En Mateo 7, 24 y 25, el evangelista registra las siguientes palabras de Jesús. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero de inmediato Jesús presenta el otro lado de esta moneda en los versos 26 y 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Aquí Jesús está hablando de un fundamento, de una base firme y segura, si es que quiere enfrentar con éxito las tormentas de la vida. Y le aseguro que las tormentas llegarán a nuestras vidas, nos guste o no nos guste reconocerlo. Y en términos generales, hay tres categorías de personas en el mundo. Las que están saliendo de alguna tormenta, las que están en medio de una tormenta, y las que van a enfrentar una tormenta. Hay tres cosas muy importantes que podemos aprender de esta porción bíblica. Primero, usted necesita construir una casa fuerte. Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Todos estamos construyendo algún tipo de casa espiritual. Pero escúcheme, yo no puedo vivir en la casa que usted construye, ni usted puede vivir en la casa que yo construyo. Individualmente, usted y yo permaneceremos firmes o pereceremos en la casa que hemos construido. Jesús hace referencia a dos clases de constructores, uno prudente porque edificó su casa sobre la roca, y el otro insensato porque construyó su casa sobre la arena. Y de muchas maneras estos dos constructores se parecen. Ahora entienda bien, Jesús no está hablando de paganos o impíos. Está hablando de dos categorías de personas que han escuchado sus enseñanzas, o sea, dos seguidores de Jesucristo. Pero note algunas cosas similares. Básicamente, ambos tenían el mismo propósito. Ambos eran constructores. Prácticamente ambos estaban construyendo en la misma área, porque la tormenta que azotó una casa también azotó la otra. Probablemente, ambos usaron un diseño básico, o sea, paredes, puertas, ventanas, techo. Pero arquitectónicamente puede haber cambios, pero cualquier casa tiene los mismos componentes básicos. Pero había una diferencia vital entre ambas construcciones, diferencia que está por debajo de la superficie. Lo mismo sucede en las congregaciones hoy en día. La diferencia no es lo que exteriormente se ve. La diferencia existe en la base, en el fundamento espiritual de cada iglesia. Uno construyó sobre la roca, el otro construyó sobre la arena. El que construyó sobre la roca tuvo que trabajar mucho para cavar en la roca, y por eso el fundamento, la base para su casa, pudo resistir las tormentas, las lluvias y los vientos. Uno puede construir muy rápidamente sobre la arena, si es que no le importa el asunto de tener una base firme y fuerte. Ponga una capa de concreto sobre la arena, levante las paredes, ponga el techo, y ya tiene su casa. Esto es fácil, cuesta menos, y su casa lucirá tan buena como la de su vecino. Los dos constructores tenían muchas similaridades, pero eran vitalmente diferentes. Ahora, ¿qué significa construir sobre la roca? Jesús lo dijo en forma muy clara. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿A qué roca hace referencia Jesús? Primero a la palabra de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Eso es lo que usted está haciendo este mismo momento, escuchando la palabra de Dios. Eso es parte del fundamento sólido para su vida. Pero eso es sólo la mitad del asunto. Ponga cuidadosa atención a la primera parte de Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Si tiene su Biblia a la mano, subraye estas tres palabras, y las hace. Y es esto lo que separa a los que construyen sobre la roca de los que construyen sobre la arena. Yo creo que uno de quienes escucharon estas palabras de Jesús fue su medio hermano Santiago, quien jamás pudo olvidar esta enseñanza. Busque Santiago 1, 22. Cualquier ser humano se engaña a sí mismo cuando oye la palabra de Dios en la iglesia, o en la televisión, o en la radio, y no hace lo que la palabra de Dios le dice que debe hacer. Es como la persona que va a la iglesia, se siente inspirada por la música, aprecia el mensaje desde un punto de vista intelectual, pero esto de ninguna manera cambia su estilo de vida. Por eso Santiago dice, engañándoos a vosotros mismos. Ahora veamos, Santiago, capítulo 2. La porción que voy a leer es probablemente una de las más controversiales de toda la Biblia. Pero este es el mensaje que, como creyentes y como iglesia, sea de la denominación que sea, necesitamos escuchar. Santiago 2, desde el verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecharás si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe. Si no tiene obras, es muerte en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por la obra Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por sus obras? Y se cumplió la Escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros, y les envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿De qué se trata todo esto? Quiero que lo siguiente quede absolutamente claro en su mente y corazón. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y no por obras de justicia que hayamos hecho. Somos salvos de acuerdo a la misericordia de Dios. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en Romanos 11, 6, Pablo dice lo siguiente, Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Que no podemos mezclar la gracia y las obras. Y usted tiene que decidir, o es salvo por la gracia de Dios, o es salvo por sus propios esfuerzos. Pero aquí viene Santiago y dice, La fe sin obras es muerta. Y parecería que entre Pablo y Santiago hay un argumento en este asunto, pero no es así. De hecho, los dos están de acuerdo. Recuerde que toda Escritura es dada por inspiración de Dios. Pablo y Santiago están hablando de las dos caras de una misma moneda. Y es justamente de lo que Jesús está hablando cuando dice, Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Necesitamos entender bien lo siguiente, aunque somos salvos únicamente por la fe, La fe que salva nunca está sola. Espero que lo haya entendido. Pablo habla de cómo ser justificados delante de Dios, mientras que Santiago habla de cómo somos justificados delante de los hombres. Veamos Santiago 2, 18. Pero alguno dirá, Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amigo, usted no puede ver mi corazón. Usted no puede ver si tengo fe, pero Dios sí puede ver mi corazón y mi fe. La única manera de que usted pueda ver mi fe es por lo que usted ve en mí. Pablo habla de ser justificados delante de Dios. Santiago habla de ser justificados delante de los hombres. Pablo habla de la raíz de nuestra salvación. Santiago habla de los frutos de nuestra salvación. Pablo habla del fundamento, de la base. Santiago habla del edificio. Pablo está hablando de la provisión de nuestra salvación. Y Santiago habla de las pruebas de nuestra salvación. Pablo habla de una salvación que se tiene segura, mientras Santiago habla de una segura muestra de nuestra salvación. Lo que Santiago está diciendo es que si usted es en verdad salvo, eso es más que un conocimiento mental o un mero conocimiento académico. Mire lo que dice en el verso 14, «Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Mi amigo, se necesita más que sólo una actitud piadosa para llegar al cielo. Y yo pregunto cuántos de ustedes, amigos oyentes, están seguros de que si murieran en este momento, se irían al cielo. Estoy seguro que muchos contestarían afirmativamente y me dirían que tienen fe. Ahora, ¿está seguro o segura que tienen fe? Ha habido un cambio dramático y radical en su vida. Escúcheme, usted puede hacer una profesión de fe sin tener la posesión de la fe. Santiago lo pone en términos más prácticos en el verso 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe. Si no tiene obras, es muerte en sí mismo. Y en el versículo 18 dice, Y enseguida ilustra este punto al manifestar que si uno cree en Dios, hace bien en creer en Dios. Si yo les preguntara, ¿cuántos de ustedes creen en Dios? Muchos responderían afirmativamente. Pero, como para que no nos embanezcamos, Santiago dice, También los demonios creen y tiemblan. Sabe que los demonios en el infierno son muy ortodoxos. Ellos creen en Dios más que muchos teólogos liberales. También los demonios creen y tiemblan. Esta palabra, temblar, en el original, significa hacer que los pelos se pongan de punta. Sólo el pensar en Dios hace que los demonios tiemblen. Y Jesús tiene toda autoridad sobre los demonios. Suponga, sólo suponga, que un día usted conversa con un diablo y le pregunta, ¿crees en Dios? Por supuesto que sí. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sin la menor duda. ¿Crees en su nacimiento virginal? Ese fue un hecho innegable. ¿Crees que murió en la cruz del Calvario y que fue sepultado en una tumba y resucitó al tercer día? Sí. Además, son hechos históricamente comprobados. Diablo, permíteme hacerte una pregunta más. ¿Estarías dispuesto a doblar tus rodillas delante de él? Y el diablo enfurecido contesta, no, jamás haré eso. ¿Sabe que hay mucha gente que cree que porque tiene un conocimiento filosófico y académico de los hechos bíblicos o porque son miembros activos en una iglesia tienen ya asegurada su entrada en el cielo? No tienen más fe de la que tiene un diablo porque nunca se han rendido frente al Señor y de Cristo. Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Y aquí no está hablando de obras para ser salvos. Debemos rendir nuestras vidas solamente a Jesucristo. De lo contrario, nuestro creer será sólo intelectual, estéril. En el próximo programa terminaremos este estudio bíblico. ¿Cómo definiría usted su creencia en Dios? Estoy asumiendo que usted cree en Dios, porque si no cree en Dios, no podrá contestar la pregunta. Amigo, ni la ciencia, ni la filosofía, ni la educación, ni la tecnología tiene el elemento básico para creer en Dios. Y esa es la fe. Si usted deposita su fe y confianza en Jesucristo, conocerá al Padre por medio del Hijo, y porque el Hijo de Dios estuvo a favor de nosotros, fue a la cruz para morir por nosotros. Le ha recibido por fe en su corazón como su Salvador y Señor. Si aún no lo ha hecho, ¿por qué no hace esa decisión en este mismo momento? Dios le ama y quiere salvarle. Quiere que usted experimente su gracia y misericordia. Quiere que usted construya su casa espiritual sobre la roca que es Cristo. Si hace esa decisión, su nombre será inscrito en el libro de la vida del Cordero y habrá gozo en el cielo por su arrepentimiento. Con la autoridad de la Palabra de Dios le puedo asegurar que las tormentas llegarán a su vida. ¿Y qué es lo que harán esas tormentas? Bueno, van a demostrar la clase de base o fundamento sobre la que hemos construido nuestra vida. Las tormentas pondrán a prueba su fe y la fe que no puede ser probada es una fe que no puede ser confiada. Lo repito, no piense que porque usted es ya salvo o salva no tendrá problemas ni difuntades ni tormentas en su vida. Si usted saca su teología de las circunstancias en vez de la Palabra de Dios, va a terminar pensando que Dios no le ama. Habrá tormentas, enfermedades, sufrimientos, desilusiones y aún persecución espiritual, psicológica y hasta física. Pero ninguna de estas cosas destruirá la vida del creyente que ha construido su casa sobre la roca. Aunque las tormentas llegarán a la vida de todos nosotros, no todas las tormentas son iguales en las consecuencias o en su duración. Un saludo cordial desde El Amor que Vale. Mi nombre es Irving Ravelo. En esta ocasión, continuamos con el mensaje ¿Cómo enfrentar las tormentas de la vida? Y acá les presentamos la segunda parte. Vayamos ahora con el doctor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Haré un muy breve resumen de lo que estudiamos en el programa anterior. Dije que estamos en la parte final del sermón del monte, dicho por Jesús primordialmente para sus discípulos, aunque había una multitud escuchándole. Y el punto medular de la enseñanza de Jesús en el capítulo 7 de Mateo, los versos del 24 al 27, es la parábola de los dos constructores que construyen sus respectivas casas en la misma zona, pero el uno construye su casa sobre la roca y el otro la construye sobre la arena. Bien, prosigamos. Si usted sabe algo de historia bíblica, ¿cuándo es que Abraham fue justificado? En Génesis 22, él está dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio, pero en Génesis 15, la Biblia dice que Abraham creyó a Dios y esto lo fue contado por justicia. ¿Cuál es la diferencia? Lo que sucedió en Génesis 15, cuando Abraham creyó a Dios, se materializó treinta años más tarde en Génesis 22, cuando ofreció como sacrificio a Isaac. Abraham verdaderamente creyó en Dios y creyó a Dios. Es paradójico el decir que usted es salvo y que ama a Dios si es que no vive de acuerdo a la palabra de Dios. La otra ilustración que Santiago usa tiene que ver con Raab, la ramera, justificada por la ayuda que prestó a los espías israelitas. Recuerde que Santiago está hablando de ser vistos por los hombres. Nadie, excepto Dios, pudo ver el corazón de Raab. Y la vida de esta mujer en el Antiguo Testamento fue tan cambiada que se casó con un príncipe de Israel y vino a ser la tatarabuela del rey David. Extraordinario, ¿no le parece? Muchos de quienes son miembros de iglesias siguen viviendo mundanamente. Cuando mueran, las puertas del infierno estarán completamente abiertas para ellos. Escúcheme, si su religión no ha cambiado su vida, es mejor que cambie de religión. El decir creo o escuchar las palabras de Dios no es suficiente si es que no tiene el elemento de la fe. Y Santiago da una ilustración clásica. Mire el verso 26 de Santiago 2. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras, está muerta. Vamos a suponer que somos estudiantes de medicina y estamos frente a un cadáver para hacerle la autopsia. Con afilados bisturíes cortamos cuidadosamente la piel, sus órganos internos están intactos, el corazón, los pulmones, el hígado, el riñón, todos los órganos parecen estar bien, pero el hombre está muerto y bien muerto. ¿De qué sirven los hechos teológicos sin vida? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora, no son las obras las que le dan al hombre vida. Es la vida la que le capacita al hombre a hacer obras. ¿Ve la diferencia? Usted no puede dar vida a nadie manipulando su cuerpo. Es cuando tenemos vida que tenemos la capacidad de hacer algo, y en esto no hay contradicción. Si usted quiere construir en la roca, no sólo que debe escuchar la palabra de Dios, sino hacer la palabra de Dios. Debe ser un hacedor de la palabra y no tan sólo un oidor de la palabra. Hay millones de personas que asisten a sus respectivas iglesias y escuchan la palabra de Dios, y sin embargo, millones morirán y se irán al infierno. ¿Por qué? Porque nunca dieron evidencia de un cambio de vida. Si usted quiere saber cómo enfrentar las tormentas de la vida, lo primero que tiene que hacer es edificar sobre la roca. Segundo, esté listo para enfrentar la tormenta. Debemos entender a cabalidad lo que Jesús está diciendo en Mateo 7. Dice que la tormenta cayó sobre ambas casas. Verso 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, el verso 27, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando usted se salva, significa que ya no habrá tormentas en su vida. Mi hija, mi amigo, aunque usted sea salvo o salvo, las tormentas llegarán a su vida y crecerán los ríos y soplará fuertemente el viento. Usted sentirá presión por todo lado. Dios no nos salva para librarnos del poder de las tormentas, sino para librarnos del poder del pecado. Las tormentas, cuando son ordenadas por Dios, son beneficiosas para nuestras vidas. El pecado nunca lo es. Y con la autoridad de la palabra de Dios le puedo asegurar que las tormentas llegarán a su vida. ¿Y qué es lo que harán esas tormentas? Van a demostrar la clase o base fundamental que usted tiene en su vida. Las tormentas pondrán a prueba su fe, y la fe que no puede ser probada es una fe que no puede ser confiada. No piense que porque usted es ya salvo o salva, no tendrá problemas ni dificultades ni tormentas en su vida. Si usted saca su teología de las circunstancias en vez de de la palabra de Dios, va a terminar pensando que Dios no le ama. Habrá tormentas, enfermedades, sufrimientos, desilusiones y aún persecución espiritual, psicológica y hasta física, pero ninguna de estas cosas harán mella en la casa del creyente que ha construido su casa sobre la roca. Busque Romanos 8, desde el verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Cualquier dificultad en su vida no significa que Dios le ha abandonado, porque Él mismo ha prometido que nunca nos dejará ni nos abandonará. Anote al margen Hebreos 13, los versos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Por lo tanto, usted debe edificar, debe construir una casa firme, fuerte, segura, y entonces estará listo para enfrentar cualquier tormenta, para poder también experimentar una bendición extraordinaria. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Por qué algunas personas se dan por vencidas? ¿Por qué viven vidas derrotadas? ¿Por qué se dejan arrastrar por las tormentas? Porque aunque con buenas intenciones han construido su casa sobre la arena, han construido sus vidas sobre las arenas movedizas de la actividad religiosa, pero no sobre la roca firme y segura que es Jesucristo. Pablo en primera de Corintios 3 11 dice porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hay hermosas familias que van a la iglesia, sirven a Dios. De pronto los problemas y dificultades llegan y dejan de ir a la iglesia. Hermosas casas con lindos muebles, bien pintadas, bien decoradas, bien diseñadas, maravillosa casa espiritual. Pero sin base ni fundamento sólido. Y por eso cuando llegan los problemas hay que reconocer con profunda tristeza que muchas personas simplemente abandonan la fe. Pero el apóstol Juan hace una profunda y dolorosa reflexión sobre estas personas. En primera de Juan 2.19 Salieron de nosotros pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No estoy hablando de perfección sin pecado. No estoy diciendo que si usted es salvo y ha entregado su corazón a Jesús y llegan las tormentas a su vida, usted no tendrá dudas. No estoy diciendo eso. Tampoco digo que por ser ya salvo no tropezará y caerá o que no experimentará momentos y circunstancias nada espirituales que le harán dudar de la fe. Cuando Jesús dio esta enseñanza bíblica en el Sermón del Monte acerca de estas dos clases de constructores, ¿sabe quiénes con toda seguridad estaban escuchando este mensaje? Simón Pedro y Judas Iscariote. Y escucharon de los labios de Jesús cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina Judas oyó este mensaje Simón Pedro oyó este mensaje dos clases de constructores muy similares ambos construyeron una casa espiritual y al mirar las dos casas seguramente usted hubiera dicho Judas construyó una mejor casa que Pedro sabe quién era el mejor hombre exteriormente sabe quién tuvo la mejor casa no no fue Pedro sabe lo que hicieron con Judas le nombraron tesorero a quien nombra usted como tesorero en una organización en un grupo en una iglesia a la persona que tiene su confianza verdad cuando durante la última cena de Jesús con sus discípulos él dijo que uno de los doce le traicionaría nadie dijo seguramente se refiere a Judas cada uno de ellos se preguntó seré acaso yo y no pensaron en Judas como el traidor porque Judas había construido una casa muy bonita exteriormente sabía cómo impresionar a los demás pero entre Judas y Simón Pedro había una gran diferencia cuando Jesús preguntó a sus discípulos y vosotros quién decís que soy yo respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente entonces le respondió Jesús bien aventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Pedro era un hombre débil como usted o como yo sabía mucho sobre la pesca no sabía mucho acerca de construir casas pero qué firme base qué sólido fundamento tuvo y por eso pudo hacer descansar su fe sobre la roca firme que es Cristo ahora ponga atención a lo siguiente vino una tormenta fuerte golpeó con ímpetu la casa de Judas vino una tormenta y golpeó furiosamente la casa de Simón Pedro y cuando las tormentas pasaron la casa de Judas estaba destrozada y Judas se suicidó y se fue al infierno y se pasó y dijo no no él no perdió la salvación porque nunca la tuvo en Juan 6 70 y 71 leemos, Jesús les respondió, No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar, y era uno de los doce. Lo ve, Judas nunca tuvo una fe verdadera. En cambio, Simón Pedro sí la tuvo. Veamos Lucas 22, los versos 31 y 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Simón Pedro tuvo fe, y el Salvador intercedió por él. Cuando la tormenta llegó a la vida de Pedro, algunas ventanas se rompieron, y algunas tejas se desprendieron del techo, y algunas cosas se movieron dentro de la casa, pero permítame decirle algo. Después de la tormenta, la casa siguió en pie, y Pedro se volvió el apasionado apóstol del pentecostés. ¿Por qué? Porque él tenía lo real, lo verdadero, conocía a Dios, había escuchado la palabra de Dios, creía en el Hijo de Dios, había doblado sus rodillas frente a Jesucristo. Que fue débil el momento menos apropiado, ¿cierto? Que fue temeroso y hasta cobarde, ¿cierto? Muy cierto. Pero su casa permaneció firme frente a la tormenta porque estaba construida sobre la roca. Me pregunto cuántos de nosotros podemos decir con absoluta seguridad que nuestra esperanza está anclada en el sacrificio expiatorio de Jesús y en su justicia, y que estamos firmes en la roca firme que es Cristo, porque todo lo demás no es más que arena movediza. Miles y miles de personas asisten a sus respectivas iglesias en todas partes del mundo. Cuando la tormenta azote, muchas serán arrastradas por esa tormenta, y aún muchos de ustedes, amigos oyentes, en vez de permanecer firmes y erguidos durante la tormenta, serán azotados, salandeados, vencidos. ¿Por qué? Porque el fundamento, la masa que usted tiene, no es firme, no es sólida, no es segura. Para todos nosotros, la tormenta llegará más tarde o más temprano. Si la tormenta todavía no ha llegado a su vida, no se preocupe, ya llegará, ya llegará. Así que es mejor asegurarse de que usted ha construido su casa espiritual sobre la roca eterna que es Jesucristo. ¿Conoce usted al Señor Jesucristo? No le estoy preguntando si usted asiste a una iglesia. Muchas personas creen que le hacen un favor a Dios cuando asisten a sus iglesias. Básicamente le estoy preguntando si oye, escucha y hace caso a la palabra de Dios. ¿Es usted ya salvo? Porque tiene a Cristo en su corazón. Si aún no tiene esa seguridad, le invito a hacer esa decisión ahora mismo. Usted no se salva por ser miembro de una iglesia, cualquiera que sea la denominación. Tampoco se salva por ser generoso con sus diezmos y ofrendas, ni por guardar los diez mandamientos. Usted se salva por confiar únicamente en el Señor Jesucristo y depositar toda su fe en Él. Arrepiéntase sinceramente de sus pecados. Pídale perdón a Dios. Implore la gracia y misericordia de Dios, y agradezcale al Señor Jesucristo porque Él entregó su propia vida en la cruz del Calvario para poder pagar la enorme deuda de sus pecados. No los de Él, porque Él nunca los tuvo, sino sus pecados, amigo oyente. Abra su corazón y reciba a Jesús como su Salvador y Señor, y pídale que le ayude a ser la clase de persona que Él quiere que usted sea. Y todo esto pídalo con gratitud en el nombre de Jesús. Si hace esa decisión espiritual, le invito muy cordialmente para que nos escriba y nos cuente al respecto. Deseamos ser parte de su regocijo espiritual. Su carta, además, nos dará la oportunidad y privilegio de orar por usted y su nueva vida en el Señor Jesucristo. Que Dios le colme de bendiciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.